Ya tenemos listo el siguiente tema que vamos a dedicar para ustedes Claro que sí, para que bailen, para que gocen Esta noche con sonido en Garrusel Vamos a entregarles el tema, se llama Un poblano en Nueva York a la manera del mapichulo Para toda nuestra gente bailadora de Hueso en Colorado Un poblano en Nueva York Un poblano en Nueva York Un poblano en Nueva York Vamos a bailar el tema, se llama Un poblano en Nueva York Que sabroso Que bonita rola Un poblano en Nueva York Esos tamborcitos Siembra en Garrusel Vamos a bailar Vienen las guitarras Un poblano en Nueva York Un poblano en Nueva York Oye como dice Que sabroso, que sabroso Mi viejito chulo El pati chulo El sonido carrusel El, 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 el papi, papi chulo El, 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 el papi chulo El, 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 el papi chulo Y detalle para el mundo Ellos son los computadores I can't make ya Que sabroso, que sabroso El, 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 elвер El, 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 el El�� Se ven con las russas Se va la rola Ya se va el tema, como dice Un poblano en Nueva York Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia El, 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 el Papi, papi chulo Vamos a ver el rink y se llama Poblanos Naivarna ¡Hallo Nueva York! ¡Échale, pues! ¡Ay, caramba! ¿Ese nos chigarrusen? Caca, Caca, Lucir Caca, Lucir Te puso de la ritz Que los te perdones Sonido Carrusel Sonido Carrusel